Mucho fútbol en Pinatar Arena también habrá en el Pidín, con la creación de un nuevo equipo para los chicos de entre 3 y 19 años. La Escuela de Fútbol Mar Menor nace tras la marcha del ya conocido como Racing Mar Menor a Cartagena. Este nuevo equipo parte de cero con la misión de formar a niños y niñas usando los valores del deporte. Tenemos que empezar de cero en todas las categorías, con lo cual es ir dando pasos poco a poco, sin objetivos de tener que ganarlo todo y ascensos. Se ha creado un club nuevo exclusivamente para el fútbol base. Este club como tal no va a tener categoría senior. Anteriormente siempre ha generado al final problemas y contradicciones que afectan al fútbol base, que es el que al final se le ha perjudicado.